Poniéndome en este momento en tu zapato, tu mente, tu conciencia, me imagino un despertar extraordinario. ¿Por qué? Porque fuiste el que abrió la picada en el medio del monte para el camino del éxito. ¿Vos sabés qué satisfacción personal estará sintiendo Freddy Vareiro en estos momentos? Ser responsable de esa clasificación que todo el pueblo olimpista esperaba. Un lindo despertar hoy, Freddy, ¿no? Sí, muy lindo, doblemente feliz porque justamente hoy es el cumpleaños de mi hijo. Cumple cinco años, estoy feliz, la verdad, y más todavía por el partido que ayer se dio. Me tocó marcar a mí el primer gol que abrió el camino para el triunfo. Y bueno, la verdad no te puedo negar la verdad la alegría que tengo hoy, después del partido, el gran partido de todo el equipo, el partido de ayer. Sabíamos la necesidad que teníamos, teníamos que pasar a la siguiente fase por muchas razones, porque en el plano local estamos muy lejos, prácticamente ya no estamos peleando el campeonato. Nos quedaba solamente pelear la Copa Libertadores, el grupo lo entendió así. Entramos a jugar como si fuera una final y bueno, a pesar de que nos complicaron un poco el primer tiempo, en el segundo tiempo pudimos llegar a los goles que nos dio la clasificación y bueno, contentísimo por ello. Complicado en el primer tiempo, después cirugía mayor. ¿Vos podés confidenciar un poco a la teleaudiencia, Freddy? ¿Qué dijo Almeida en el entretiempo? Porque no le tembló la mano, vos saqué un partido como este y decir, muchacho, va fulano, fulano en el segundo tiempo. ¿Pues sabés qué? Eso de cirugía mayor es jugarte, hermano, ¿eh? No, claro, pero ustedes lo conocen al profesor Almeida, saben todo lo que tiene experiencia en el fútbol, como jugador, como entrenador y bueno, en muchos partidos hizo lo mismo, si ve que no le está funcionando el equipo, lo cambia. Hubo un partido que hizo los tres cambios al término del primer tiempo, si no me equivoco fue contra Carategua y bueno, gracias a Dios, ayer todos los compañeros hicieron un trabajo espectacular, pero la verdad que con la entrada del tanque tuvimos mucho más peso en ofensiva, sabíamos que teníamos que ganar este partido y bueno, contento por ello, todos felices ayer después del partido y bueno, ahora no relajarnos, a empezar a trabajar desde la tarde otra vez con miros a los compromisos importantísimos que se vienen, tanto en el tanto local como internacional. Algo que me gustó también, dije yo segundo tiempo, tenía 45 minutos para dar vuelta a este resultado adverso de un a cero en Buenos Aires, lo que quiero decir es esto, cuando ustedes pusieron dos a cero y ellos, fiel al estilo de Tigre, empezaron a embarrar la cancha, Freddy, nos cayeron en el juego ustedes, en la provocación, digamos, ¿no? Porque ellos querían llevar a algún jugador de Olimpia al vestuario antes de terminar el partido. Sí, es también lo que nos dijo el trofe, nos dijo Eber eso antes de empezar el partido, que no nos metamos en su juego porque sabemos el estilo que ellos tienen de jugar, que quieren asociar un poco el partido, vienen a decirte cosas, juegan fuerte. Y bueno, son cosas que ayer el equipo estuvo inteligente, después de ir ganando, quisieron ellos meternos a su juego y no nos prestamos a eso. Eso también hay que destacar, la verdad, porque con la ventaja que llevábamos, nosotros sabíamos que estábamos clasificados, no podíamos meternos a su juego y bueno, gracias a Dios salimos con los 11 jugadores, no hubo lesionados, gracias a Dios no hubo expulsados, así es que contento, contento por toda la gente, por el grupo en sí, porque es un grupo humano espectacular, un grupo que se merecía esta victoria, esta alegría. Los dirigentes que están ahí día a día con nosotros, el cuerpo técnico, que hay una unidad muy grande ahí en lo que es Olimpia y bueno, feliz ahora a trabajar desde la tarde y a pensar ya en los compromisos importantísimos que se vienen porque no podemos estudiar del todo también en el plano local, tenemos que ir sumando acá, se viene Guaraní, un rival que está ahí arriba también, que está peleando en los primeros lugares y bueno, Dios quiera que las cosas salgan en este domingo primeramente, así para viajar tranquilo a Brasil a ir a jugar una final. ¿Qué referencia, Freddy, tenés finalmente para no cansarte? ¿Qué referencia tenés de Fluminense? Bueno, la verdad que ya lo estábamos viendo, estábamos hablando con los compañeros de eso, con el cuerpo técnico, que igual estábamos viendo el partido del Fluminense contra el Emelec, del último partido allá, que jugaron en Brasil, nosotros teníamos que primero pensar en ese momento en lo que era Tigre, pero igual de rojo y hirviendo, por ahí sí pasábamos nosotros a la siguiente fase, a ver cuál iba a ser nuestro rival y bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo brasileño peligroso, un equipo muy bueno, por algo estamos metidos estos equipos entre los ocho mejores del continente y bueno, hay que cuidar todos los detalles, pero más todavía nosotros preocupar por lo que nosotros podamos hacer, ir a jugar un partido inteligente y tratar de traer un resultado positivo allá.